Ahora voy a invitar a dos personas al escenario que nos van a contar su experiencia de ser talento púrpura de Geek Girls. Voy a llamar a Karen Alarcón, que es consultora de estrategia empresarial. Actualmente lidera el equipo de revenue enablement de Creana. Karen es egresada del programa de Geek Girls, la TAM, y se ha desempeñado en un papel destacado como mentora del programa de Geek Girls. Y también llamo a Jimena Lazo, contadora pública, graduada de Uno y Minuto y orgullosa egresada de programas de Geek Girls. Ambas nos van a compartir entonces su experiencia en una conversación. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Es un honor para nosotras estar aquí el día de hoy. Me acompaña Jimena. Y es un honor adicional porque ahora van a escuchar lo inspirador que es poder compartir escenario en este momento con Jimena. Y van a conocer un poquito de nosotras y de por qué somos talento púrpuras. Hoy en día nos reconocemos como Geek Girls y queremos contarles la experiencia transformadora que hemos vivido gracias a Geek Girls. Y vamos a ver cómo esto ha impactado en nuestras vidas a través de una conversación. Entonces, Jimena, quiero que le cuentes a la audiencia quién era Jimena antes de conocer Geek Girls, la TAM. La niña que muchas veces levantó la mano en clase y o no era escuchada o por ser negra a veces había prioridades para otras. Esa que levantaba la mano y en algún momento le dijeron es que usted habla mucho. Y ahora que entiendo o hago esa regresión lineal, comprendo que no era que hablara mucho, era que investigaba más. Y a veces los docentes no tenían respuesta. Ingresé a los cuatro años y medio a mi transición muy emocionada. Mi mamá, una mujer que trabaja en casa de familia, criando otros hijos que no eran los de ella para darnos un sustento. Mi papá, un vigilante, que también porque los negros lo soportamos todo, a veces le tocaba 36 turnos seguidos. En ese entonces no había tampoco seguridad social. Es más, si no fuera por la ley 70 tampoco existiríamos en la Constitución. Nací en el 89. Todavía no estaba como afro, mujer, negra, ni mi familia, ni mi descendencia. Sin embargo, ese primer día de clase, y no se lo había contado a nadie y lo quiero contar acá, porque hablamos de que hay violencias o de que hay racismo, pero no sabemos de qué forma. Cuatro años y medio, mi primer día de clase, era el espécimen de la escuela porque era la única negra del colegio. Y mi mamá contenta porque la mitad de su salario era para pagar un colegio privado, porque así como escuchaba que las señoras a donde ella trabajaba, los hijos iban al pre-kínder, mi hija también, porque mi mamá no se iba a dejar echar tierra. Y así se le salió la hija. Me costó ese día conseguir amigas y cuando salí, una adulta me dijo, venga, porque no se aplica como cloro, a ver si se blanquea más. Y si no le funciona, tómeselo. Me quitaron, me quitó a la chica de al lado, porque de pronto se empeca. Llegué a la casa y le dije a mi mamá, mamá, usted por qué no me pidió, no me preguntó cómo quería nacer, porque yo no quería nacer negra. Y en su sabiduría, me decía, hija, eres lo que eres, somos lo que somos, y ellos no saben hasta dónde vas a llegar. Y bueno, hubo un proceso, y se sabe que el colegio, lo académico, la inclusión. Hice mis amigos, pero bueno, llegó la primaria. Y en quinto me hice echar de la clase de ciencias. En quinto tuvimos ese tema tan maravilloso del universo, del Big Bang. Y decía, da profe, es que de la nada nació el Big Bang. Y yo entonces, ¿qué es la nada? Porque si la nada es la nada, entonces, ¿cómo es que había algo? Entonces dije, bueno, y nació el hombre, y la teoría del hombre. Me fui a la biblioteca a leer todo el origen del hombre de Darwin. Quinto de primaria. Y como era la más chiquita, entonces, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tenía nueve años y medio, diez. Y como llegué a la clase, con mis saberes, me dijo, no, 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 no. Es que no puede haber una combinación entre teorías. Se me sale de la clase porque usted me está alborotando el salón. Bueno, pues me salí. Desde allí no volví a levantar la mano. Porque me di cuenta que levantar la mano era un peligro. No lo comprendí, sino más adelante, volví y lo intenté. Entonces me volví el encarta, que los que somos de esas épocas sabemos qué significa. Después me volví el Google. Y eso es aburrido para muchos que les da pereza leer, investigar. En la universidad, dije, bueno, salí del colegio. Y mamá, ¿qué va a hacer? Y yo, pues no sé. Me esforcé por un buen, mejor dicho. Mi única opción, universidad pública. O sea, tenía que dar la talla. Y sí, lo hice. De moda se escuchaba ingeniería industrial. Y pasé. Y cuando veo el pensum y decía cálculo. Tras de que a mí me tocó hacer como 200 ejercicios de álgebra lineal. Para poder pasar álgebra. Y dije, no, esto no es para mí. Estudié secretariado bilingüe. Pero como llevaba trenzas, me decían que eso no era formal. Y que así no iba a lograr un trabajo. Así que empecé a lasearme el pelo, a ponerme un poco de químicos, a ponerme extensiones. Porque esa era la forma de estar incluida. Luego, dije, ok, el inglés como que es lo mío, ¿no? Y decidí volverme a presentar a la universidad pública, a la licenciatura en inglés. Y volví a pasar. Estaba genial. Otra carrera, una carrera sin terminar, porque cuando empecé a elaborar, me cortaron. Creo que fue una experiencia patriarcal de machismo. Porque no pude continuar estudiando. Necesitaba igual trabajar. Y no solo eso, sino que al rebelarme, porque necesitaba los derechos laborales como son. Ya tenía una hija. Y para más me llegó la otra al ratico. Me bloquearon mi hoja de vida, se podría decir. En cuanto a la docencia. Porque decidí luchar. Por eso que yo sabía que era mío. Por mis cesantías. Dije, ok, ahora tengo dos hijas. ¿Qué voy a hacer? No consigo empleo. Pues volver a empezar. Porque como les digo, si mi mamá no se dejaba, yo tampoco. Volví a empezar y decidí. Quiero una carrera que me permita ser independiente. Que no me permita... Que no me... Que del cual yo no tenga que depender de nadie. Para poder ser. ¿Cuál es contaduría? Matemáticas. Eso a lo más le pago a un profesor que me enseñe. Algo haré. Algo solucionaré. Y sí, llegué a un minuto. A encontrarme con docentes maravillosas. Por aquí está mi profe, Adrián. Gracias. Con una cátedra linda de emprendimiento que se logró ganar en ese momento en la universidad. Que nos enseñó también que podíamos ser. Pero llegó la tesis. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Nadie nunca había creído en mí como mi profe Fren. Pero él no sabía todo lo que yo ya había pasado y las inseguridades con las que había llegado. Investigando sobre mujeres, porque mi trabajo es de violencia de género, me encontré con Geek Girls. Y entendí que nosotras no debemos hacer las cosas para agradar a otros, para pertenecer a otros. Me quité las extensiones. No volví a usar trenzas tampoco. Pero disfruto hoy de mi cabello. Disfruto hoy también de lo que... Alguna vez dejé que me robaran y era la ilusión de creer y de que los sueños se hacían realidad. En Geek Girls, ellas me decían, como, pero tú puedes, ¿no? Y yo, sí, tengo que creer. Encuentra el poder que hay en ti. Y sí, lo encontré. Y llegó en el momento en el que con ese acompañamiento de mentorías, con ese acompañamiento de... De sororidad, logré sacar mi trabajo de grado adelante. Un trabajo de grado... meritorio. Un trabajo de grado que hoy me ha permitido postularme para ser también científica, bueno, investigadora joven en mis ciencias. Vamos a ver, estamos en ese proceso. Y creo que me pasé el tiempo. No importa. No importa, Jimé. Cerro. Cuéntanos un poquito para complementar ahí el superpoder que te dio Geek Girl Atam. ¿Cuál es ese superpoder que representa el que eres un talento púrpura hoy? Creer. Creer. Siempre Yoa nos decía cuando el que cree, crea. Y yo no creía. Y cuando empecé a creer, empecé a crear. Cuando empecé a encontrar que en mí eso que callaban o que querían que yo no dijera no era porque yo estuviera mal. No era yo. Y aquí estoy rompiendo esquemas. Trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social y Económico en un municipio. Y por cosas de la vida me asignaron salud. Y en salud nos llegan las fichas de las violencias del municipio. de todas. Y ver cómo esas experiencias se convierten en un número y tú estando ahí en la mitad es... Y con todo este proceso dice uno ¡Wow! Tenía que conocer a Git Girl, tenía que empoderarme, tenía que creer y sé que en esos territorios también voy a poder hacer un trabajo lindo. Es súper inspirador poder escuchar a Jime. ¿Hemos compartido? ¿Quién era? ¿Quién era esa Karen? En cinco minutos les resumo porque en realidad a mí me encanta compartir escenario con Jime. hemos estado ya en diferentes entornos y en verdad pienso que es una historia de esas inspiradoras que nos hace sentir si podemos, ¿no? Yo rápidamente les cuento conozco a Jime porque ambas somos talento púrpura y ustedes se preguntarán bueno, ¿qué significa ser talento púrpura? Git Girl Latam nos dio la oportunidad de hacer parte de un programa en el cual nos formamos en habilidades digitales, nos formamos para ser líderes mujeres en esta área recibimos mentoría y cierto acompañamiento que hoy en día nos da las herramientas para realmente poder vencer obstáculos. ¿Quién era Karen antes de conocer Git Girl Latam? Bueno, yo no soy bogotana, crecí en Boyacá, estudié en un colegio público toda mi vida. Después, muy parecido a las historias que hemos escuchado el día de hoy, decidí tomar una carrera en el área financiera. Me gustaban los números pero se imaginarán por qué uno interiormente dice no, no voy a estudiar una carrera en matemáticas o ingeniería. Me gustaban los números entonces dije pues vayámonos por ahí. Tuve la oportunidad de crecer en una familia con una madre presente, trabajadora. tengo dos hermanos médicos especialistas hoy en día, una madre que y un padre en conjunto hoy en día nos muestran la importancia de la unión familiar pero también del ejemplo femenino en nuestros hogares. Mi mamá nunca dejó de trabajar y hoy en día ella hace parte digamos de esas figuras inspiradoras que tengo en mi vida. Llego a Bogotá, termino mi carrera de finanzas, viajo a Chile, viví en Chile más o menos cuatro años, hice una maestría, volví a Colombia, hice mi segunda maestría, luego culminé la tercera maestría y por ahí ¿Puede esa como ella? Dicen que no es un y ahorita hablamos de ese superpoder que creo que es muy importante pero nunca en cercanía de la tecnología entonces ustedes dirán bueno yo que hago acá montada. Siempre ese gusto por los datos me llevó a empezar a querer profundizar en el análisis de datos, en conocer estas herramientas, el entender cómo la tecnología nos podía ayudar y hoy en día trabajo como líder de un área que se denomina Revenue en Evo, en habilitamos ingresos, la generación de ingresos a través de tres aspectos principales, la tecnología, el conocimiento y el análisis de datos. Y ustedes se preguntarán bueno, llegué a este mundo tecnológico con esa lucha de poder, trabajé toda mi vida en el contexto académico y hace dos años dije no, yo quiero entrar al sector tech. Me la luché y logré entrar a una startup, hoy en día trabajo para Creana y ahí conocí al poco tiempo Giger Latam y quién es la Karen de ahora después de haber conocido Giger Latam. Es una Karen que entiende el poder que nos da el conocimiento, es una Karen que tiene una voz que ha podido surgir gracias a Giger Latam. Junto con ellos he tenido la oportunidad de mentorear hasta el momento múltiples emprendedoras en el entorno digital, he tenido la oportunidad de subirme a un escenario a hablar de inteligencia artificial y compartir mi conocimiento, ser una voz en esta área y yo creo que uno de los puntos más importantes es sentir la confianza de poder liderar en el sector tech, liderar dos perfiles tech que están ahorita acá en el público, Cate y Liz que hacen parte de mi equipo y entender el rol que tenemos al sentarnos a liderar en esta industria y visibilizar las capacidades y el conocimiento y poder defender que somos roles legítimos en esta área. Eso no lo logré antes, lo logré cuando conocí, cuando me integré a esta comunidad de mujeres, cuando en verdad ustedes vienen a estos espacios y salen con un mensaje claro de tener que ir y ser la voz muchas veces de esas mujeres que no son escuchadas. Ese superpoder que confiaba que nos contaba Laura hace un momento hablaba de la confianza, nos hablaba también de creer en ella y un superpoder supervalioso con el que conecta Geek Girl Latam es con el aprendizaje. El superpoder que yo tengo hoy en día y no me avergüenza, yo siempre digo que soy super ñoña, me encanta decir que soy geek porque he estudiado siempre, pero el aprender, aprender es un superpoder que cada uno de nosotros debe tener y entonces nos damos cuenta que el color púrpura y el tener en nuestros corazones el color púrpura no es una opción, es una necesidad y vamos a incluirlos en esta conversación que tuvimos con Jime para contarles esta historia, quiero que en un segundo levanten las manos las que son madres, quiero ahora que levanten la mano las que son estudiantes, quiero que levanten la mano las que son afro, miren, quiero que levanten las manos las que son cuidadoras hoy en día, cuida no se hacen cargo de su hogar, de algún adulto mayor, ¿cuántas de ustedes levantaron las manos más de una vez? pueden mirar a la audiencia, ¿cuántas levantaron la mano más de una vez? Ser talento púrpura es entender que hoy en día cada una de nosotras normalmente tiene más de un rol en su vida y al inicio se preguntaban ¿por qué estamos ausentes? ¿por qué muchas veces no aprovechamos los espacios? ¿por qué no terminamos de estudiar? Ahí está la respuesta, tenemos diferentes roles y la capacidad de visibilizar esto es muy importante porque curiosamente solo el 0.5% de las niñas a los 15 años decide estudiar tecnología y el 75% de los puestos de trabajo disponibles para el 2050 están en tecnología ¿qué futuro le esperan a nuestras niñas a nosotras a nuestras hermanas y ahí cuando ustedes se dan cuenta que tienen varios roles encima nos damos cuenta que realmente el tener el corazón púrpura es una prioridad que debe seguir la educación las empresas nosotras como líderes de esta comunidad y que sin lugar a dudas el aprender y ese deseo de aprender con el que nos conecta GIGER que es formarnos formarnos y acompañarnos en esta comunidad de mujeres es un deber de todos de todos para poder ser partícipe y aquí Lau para terminar quiero que nos compartas tu perspectiva específicamente de esto que hablamos de los roles y el impacto que tiene la igualdad para reconocer realmente que el ser roles visibles en este campo demanda que entendamos que sufrimos estereotipos aún hoy en día que sí o sí tenemos menos tiempo disponible para estudiar que sí o sí tenemos que esforzarnos mucho más para llegar a ese concepto de igualdad salarial de tener las mismas oportunidades tú has luchado de una manera ejemplar y aún más visibilizando la condición económica en la que creciste y llegaste aquí y hoy quiero que cerremos hablando de la igualdad de lo que eso ha sido para ti y en tu vida bueno en el entorno este hasta cuando usas la aplicación para los filtros estaba toda contenta porque había una aplicación para los cabellos y los colores y me blanqueó lo importante que es la inclusión en estos temas de tecnología no podemos volvernos a quedar atrás ni como mujeres ni como mujeres diversas ni como mujeres étnicas ni ninguna y desde la contaduría me identifico mucho era eso yo no quiero tampoco firmar papel no es que eso lo podemos automatizar una declaración de renta la puedo automatizar puedo presentar unos datos con mi Power BI con mi Python y con muñequitos y el logo aprendí a crear una página web ¿cierto? Gaby estaba súper emocionada cuando aprendí a hacerla y entonces ahora también hago páginas web y es eso es eso Karen te agradezco también para mí ha sido un honor conocerte ver la evolución también que has tenido y que han tenido todas mis compañeras estar acá y poderles compartir esto me voy con que se lleven eso la inclusión es tan importante porque estamos es más otro dato por ahí también a veces rueda que cuando buscamos en que la inteligencia artificial nos diga bueno no sé voten nos arrojen nos una fotico de gente en la cárcel nos arrojan hombres negros que cuando decimos que no sé de verdad hay filtros que no he podido usar y eso es frustrante entonces creemos nuestro propio mundo creamos en nosotras tenemos el poder no importa si eres psicóloga si eres ambientalista ahí también hay cómo aportar porque la tecnología es transversal así es muchas gracias gracias a Giger Latam por permitirnos estar aquí y por compartir todo este conocimiento y esto es lo más importante hacemos familia en realidad y es muy importante que en verdad tengamos la oportunidad de seguir apoyando este tipo de iniciativas de que nos emocione aprender nuevas cosas porque en realidad esto es lo que nos lleva a esto a vivir en comunidad y a reconocer que tenemos que seguir trabajando por esa igualdad aplausos 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 Gracias.